El 24 de Julio es sagrado para nuestra nación, por ser el día en que nació nuestro Libertador. Ese día María de la Concepción nos parió al niño Simón. Este niño nos vino a regalar la liberación del yugo español. Simón Bolívar, por todo el mundo se estirvió. Yo soy Bolívar, yo soy Bolívar, yo soy Bolívar, yo soy Bolívar, yo soy Bolívar.